Quiero informar oficialmente que he decidido declinar mi candidatura a primer diputado nacional que venía sosteniendo hasta este momento para incorporarme, acompañar el proyecto del Frente Renovador que lidera Sergio. Esto no implica en modo alguno que yo vaya a dejar de lado mis convicciones, mis acciones y mis palabras, por el contrario, creo que juntos podemos generar un camino, acompañar un camino de transformación. He sido consecuente con el espacio que me recibió, he trabajado mucho durante este tiempo, o sea, no aterricé solamente para sentarme en un sillón, pero también es cierto que la trascendencia de lo que está en juego es lo que debe llevar a que se comprenda mi decisión. Lo mío no es una alternativa oportunista, estoy resignando la posibilidad de continuar con mi banca y lo hago para incorporarme a un proyecto de más largo plazo. Me he mantenido claramente en una línea dentro del peronismo y en una posición crítica frente al gobierno. Creo que esto es lo que vale y esto es lo que muestra mi coherencia en estos tiempos. Nadie podrá decir que yo tuve en este sentido diferencias. Respecto del tema de las convergencias, no tiene sentido en este momento discutir si tenemos alguna diferencia en algo, sino en qué convergemos. Yo quiero en primer lugar agradecerle, agradecerle mucho la generosidad, el desprendimiento, la actitud constructiva, la actitud propositiva de Eduardo Amadeo, agradecerle el sentir que vale la pena intentar sumar, el sentir que vale la pena intentar, más allá de la diversidad de opiniones que podamos tener, tratar de construir una agenda común. ¡Gracias!